Creemos que es sumamente importante hacer de Andalucía la tierra más atractiva para las inversiones y eso significa que tenemos que, entre todos, crear el clima adecuado para que las inversiones, para que cualquier euro que se quiera invertir en nuestra tierra se pueda hacer. Le pido tres cosas que me parece que son sensatas. La primera, estabilidad política y estabilidad institucional. Que tengamos estabilidad política institucional porque eso ayuda a la inversión. En segundo lugar, una reforma fiscal que baje la presión fiscal al conjunto de los andaluces. En tercer lugar, marcos normativos y regulatorios más claros, más sencillos, más simples para que los empresarios no tengan que atravesar, no tengan que hacer una yincana cuando tienen o cuando quieren hacer inversiones. Esta es una tierra de grandes oportunidades, pero desgraciadamente el freno, el freno ahora mismo para la inversión, el freno para generar riqueza, desgraciadamente, está en la Administración andaluza y en el Gobierno de la Junta de Andalucía.